La exposición de pinturas del artista Elisa Meléndez Gómez en el Centro Cultural Casa Borda con una exposición de pinturas dedicadas a la mujer tasqueña que han sobresalido en sus diferentes actividades. En esta exposición estará abierta al público por un mes. Se trata de un pequeño homenaje de mi modesto trabajo para ciertas mujeres guerrerenses, especialmente tasqueñas, concretamente tasqueñas, yo pienso que es bueno algunas porque tenemos muchísimas, yo pienso que anteriormente teníamos mucha gente que hacía trabajo social, las señoras Domínguez, no sé, cantidad de personas, mujeres, que entonces ya trabajaban, ya trabajaban en beneficio social, entonces creo que es importante hacer un pequeño reconocimiento a personas, a mujeres, como las que tenemos aquí ahorita en este momento, que solamente son algunas, yo pienso que cualquiera de nosotros, nuestras mamás, nuestros hermanos, todas merecen un reconocimiento. Febrero es el mes donde se festeja a la mujer mexicana, entonces quise hacer un pequeño reconocimiento a la mujer guerrerense y concretamente tasqueña. Empezó hace dos años y no lo he terminado, precisamente ahorita va a continuar en mayo con otras señoras que ya adhería a la exposición, ahorita pues solamente tenemos el espacio, este espacio que es hermosísimo en Casa Borda. Continuar con el reconocimiento a mujeres, igual, o sea, a mí me parece que la señora que vende las tortillas, la señora que está en la esquina vendiendo X cosa, merece, es digna de un reconocimiento. Nuestra mamá, nuestra hermana, todas las mujeres merecemos un reconocimiento. Las mujeres tenemos garras, somos fuertes, es un reconocimiento a través de mi modesto trabajo. Se invita a la población de esta ciudad colonial a visitar la exposición de estas pinturas en el Centro Cultural Casa Borda. Gracias. Gracias.